Toca en ese 7KF, la familia, en los controles MC Blue, desde Escuadrón Record, algo de rap Disfruta la familia, nadie conoce el final, es lo único que en el mundo ahora te puedo yo jurar Recuerda a mi hermano, la vida solo es prestada, nadie sabe la fecha en la que hay que ir a entregarla Si haces el bien, arriba tu le entregarás, y buenas cuentas ya de tu vida sabes te darán Pero si haces el mal, abajo te tocará, y cumplir ya la condena sin pretextos va que va Recuerda ya los amigos son contados con la mano, cuando hay problemas nadie de ellos estará a tu lado El amor ya de madre, en la vida es lo más real, en las buenas y en las malas ella contigo estará Y para los que a su madre a un lado no pueden tener, no se me agüite amigo desde el cielo ella también nos ve Porque muerta o viva uno sigue siendo ya su hijo, y todos los días ilumina nuestro camino Si tienes un buen padre, por consecuencia tu serás, un buen padre con tus hijos en la vida va Pero si esa suerte ya no nos tocó tener, el ciclo ya de la vida también lo puede romper Cuando llegue a casa, apague el celular, hay pequeños que todo el día te esperan para jugar No le importa si vienes cansado ya de trabajar, solamente con su madre y su padre ya quiere estar Pues los hijos se disfrutan mientras estén ya pequeños, después ya crecen, vuelan del nido persiguiendo su sueño Y no queda más que apoyarlo, y desearle que le vaya bien todos los días en el mundo hermano Recuerda los consejos que tu abuelo ya te daba, te facilitan la existencia en el planeta camarada He hablado con personas de la tercera edad, muchas cosas en el mundo me han hecho reflexionar El dinero o el oro, no lo es todo, pues cuando alguien muere no se lleva nada al hoyo Solamente recuerdo ya de la familia, y de todas las personas que estuvieron contigo en vida Si un día más, tu puedes respirar, no digas que hueva mi amigo me tengo que levantar Mejor agradece a Dios, ya por otro día más, al lado de tus seres queridos permitirte estar Porque el tiempo siempre corre ya para adelante, no he conocido a nadie en el mundo que vaya al pasado Si no desde cuando ya me hubiera yo regresado, un abrazo y un beso a mi abuelo le hubiera dado Un te quiero, un te amo, a las personas que nunca les dije nada Pero eso en el planeta no podrá pasar, el tiempo siempre correrá para adelante Y la vida amigo sabe, jamás ya para atrás Yo, toque NC, 7KF, Leon Guanajuato, Hip Hop Consciente Para todo el mundo, desde Escuadrón Record Record